... Espera, ¿no? ¡Eso es una señal de ayuda! ¡Rodela! ¡Rodela! Sí, es la única oportunidad que tenemos, de lo contrario nos van a encontrar Así no van a saber dónde estamos escondidos y no nos van a alcanzar, así vamos a poder estar seguros No pierdan tiempo, corran, corran Yo te guiaré por el walkie ¡Mau! ¡Mau! ¿Estás ahí? Sí, sigo en la camioneta, no he tenido problemas hasta el momento Pero necesito saber de ustedes, ¿encontraste a Carla? ¿Están bien? Por favor, Mau, contéstame Mau, por favor, llámame lo antes posible, por favor No puede ser, no me marca Necesito hacer pipí, pero no quiero ir No sé No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer Pero ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto Tendré que hacerlo, ni modo, no me queda de otra No sé qué hacer No perdón ... ... ¡Suscríbete! 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 Rene, por favor, Rene, por favor, por favor. ¡No! ¡No tienes gasolina! ¡No, no, no! Rene, ¿me arruces? Rene, corra, corra, rápido, vamos, bien, 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 rápido. Está todo configurado. Ya revisé, no pueden entrar aquí. El pincel tiene el nivel 5 de ventaje. Vamos a buscar. ¿Dónde podemos resguardar? ¿Estás segura de ello? Sí, ya lo compré. ¿No van a poder atravesar esto? Tiene nivel 5 de blindaje. Ya lo revisé. Púscalo, púscalo. Púscalo. Eso. ¿Listo? Muy bien. Está bien. Jack me ha detectado ningún zombie cerca. Perfecto, vamos a instalarnos para pasar aquí la noche. Voy a probar si aquí hay señal. No he logrado tener señal desde que tengo este aparato. En primera, no sé si tiene batería, pero vamos a intentarlo. Voy a buscar la señal. Mau, ¿estás ahí? Mau. Mau, Mau, ¿me escuchas? Mau, contesta, por favor. Mau, soy Carla. No puede ser. Mau, no me contesta. Yo sigo intentando, sigo intentando. Tenemos que localizarlo. Mau, ¿estás ahí? Mau, por favor, contesta. Soy Carla. Mau, por favor, dime que estás bien. No, no, espera. ¿Por qué? No, puede ser que esté escondido y no te contesta porque no puede. Quizá alguien esté alrededor de él o buscándolo. Y si tú le sigues llamando y sigues insistiendo, vas a adelantar su posición y lo van a encontrar. Tienes razón. Dani, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás sudando? ¿Qué te pasó? Dino, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué? Es que no sé. Te mordieron. Lo imaginaba. Está bien, sí me mordieron. Pero no se preocupen. Tengo este antídoto de emergencia. Oye, espera. ¿Qué es eso? ¿De dónde lo conseguiste? ¿Cómo sabes que eso te va a ayudar? ¿Qué pasa si eso es malo? Ahora entiendo. Son las mochilas de vida. Esas eran las mochilas de emergencia y solo tenían acceso ahí a los empleados de confianza o a los de más alto rango. Y son precisamente las que tienen en antídoto en caso de emergencia. ¿Cómo es que tienes eso tú? Mis papás me la dieron. Me enseñaron a usarla y me dijeron que me salvaría la vida en caso de emergencia. Podría salvarme la vida en caso de que las cosas con el proyecto Z no salieran bien. ¿Qué son tus papás? ¿Quiénes eran tus papás? Mi papá es William Stryker. ¿William Stryker? ¿Tu papá era un delgado? Pero al menos te diría de algo esta mochila que tiene. Espera, ¿pero por qué se la quitas si es de él? ¡Todo, ¡todo, tregué, tregué, tregué! ¡Todo, tregué! ¡Todo, tregué! Tengo que volver a marcarle a Mau, tengo que volver a marcarle. Necesito saber de ellos, necesito saber si está bien. ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso a mí viene por acá! ¡No puede ser! 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 Gracias.